De nuevo la tribu, el pie del queñón, Jacky es de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, Jacky es de Obregón. Amigos de Jacky, se ve un gusto saludarlos una vez más desde el Estadio Tomás Oros Gaitán. Como sabemos, el mes de octubre trae consigo muchísimas sorpresas y una de ellas es la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Es por eso que me di a la tarea de averiguar entre los elementos de la tribu Jacky cuál es su equipo favorito para ganar la Serie Mundial 2015, si los Reales de Kansas City o los Mets de Nueva York. Acompáñenme. Mets. Reales o Mets? Reales. Saíd, Reales o Mets? Reales. Reales o Mets? Reales. Kansas City. Reales o Mets? Mets. ¿Qué? Este, yo creo que traen mayor motivación. Reales o Mets? Kansas City. Reales o Mets? Reales. Reales o Mets? Reales. Mets. Porque tiene buen picheo. Pero yo creo que Kansas se lo merecen. Igual es que Mets, pero es de gusto a gusto. Yo creo que trae mejor equipo Kansas City. Los Jackys de Obregón. Amigos, ya conocieron la opinión de nuestros jugadores y estamos seguros de que en casa también tienen su pronóstico. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook Jackys de Obregón Oficial, en Twitter arroba Jackys guión bajo oficial y nuestra cuenta en YouTube Jackys TV Oficial. Jackys, pasión, orgullo, tradición. Que empiece la fiesta del baseball.